¡Solo Domingo voy a ver al campeón! ¡Porque lo llevo en el alma! ¡Es la locura que siento por vos! ¡No se compara con nada! ¡No a eso quedarte que no a rentar! ¡Y me debo su vida! ¡Soy la alegría de mi corazón! ¿Qué tal amigos? ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo video de Reaccionando a Hinchadas. Hoy vamos a estar reaccionando a un video bastante pendiente en el canal. A la gente del Deportivo Cali vs Boca Juniors por Copa Libertadores. Seguramente fiesta garantizada viejo. Así que nos demos más vueltas y vamos a ver esto nomás. Y empezamos con la gente del Cali viejo. Y miren lo que era esa popular. ¡Ah mío! ¡Tremenda fiesta a la del Frente Radical, loco! ¡Tremenda banda, amigo! Bueno, igual, debo decir, no es algo que me sorprenda mucho tampoco, ¿no? Siempre que he visto videos de la hinchada del Cali, siempre meten tremenda fiesta. ¡Tremenda banda que tiene esta gente ahí, viejo! ¡Sarpa, viejo! No hay una persona que no esté alentando en esa popular, viejo. ¡Sarpa, viejo! ¡Espectacular, amigo! ¡Sarpa, viejo! Nada más y nada menos que ganando la boca ¿Cómo saben, muchachos? ¿Pasan octavos o no pasan? Déjenmelo ahí en los comentarios A ver sus opiniones Este es un temazo, loco ¡Tremenda va! Despegada, loco Despegada hasta hinchada, viejo Ahora muchos se preguntarán, ¿no? Hablando del lado de boca O sea, la poca cantidad de gente que viajó Y yo doy fe Lamentablemente en esto las hinchadas argentinas fallan No son viajeras, viejo El hincha argentino no es viajero O sea, salvo que, no sé Que vayamos a Uruguay O algunos a Brasil Después más grejo no No se ve Eso es lo que diferencia a las hinchadas colombianas Que creo que son las más viajeras del continente Y aparte el mérito porque les queda grejo todo Pero bueno, sigamos con la fiesta del Cali, viejo Que miren lo que era esa popular Una con las hinchadas con más aguante de Colombia, eh Doy fe de eso Buen aguante Buena fiesta, viejo, la de esta gente Bueno amigos, así pasa mi reacción Al frente radical Verde y blanco Versus Boca Juniors Y hubo fiesta completa, viejo No solo en las tribunas Sino también Adentro del estadio Donde el Cali le ganó nada más y nada menos que a Boca, eh Ya saben, si este video les gustó Denle el like Compartan Y suscríbanse Que sería de mucha ayuda Para que este canal siga creciendo Recuerden que en la descripción Tienen mi Facebook Y mi Instagram Vayan a seguirme Y los espero en la próxima Con un video nuevo, eh Un saludo grande, amigos ¡Gracias! ¡Gracias!